Un inmenso continente, hoy desaparecido, pero del que quedan muchos rastros que los geólogos hemos podido encontrar, el continente de Gondwana. Es el relato de las cosas que pasaron y los cambios que ocurrieron en esta parte de América del Sur desde hace 300 millones de años hasta unos 100 millones de años antes del presente. El nombre Gondwana proviene de una región del centroeste de la India con analogías geológicas con otras zonas de América del Sur, de África y de Australia. Los geólogos eligieron ese nombre para denominar un antiguo continente que existía en esa época remota. Este cuento comienza con montañas cubiertas de nieve y de hielo que estaban localizadas en lo que hoy es el sur de Uruguay y el suroeste de Río Grande del Sur. Tenían elevaciones de 2.000 y 3.000 metros e imperaba un clima muy frío. De las montañas descendían glaciares que transportaban grandes bloques y pedruscos de diversas rocas mezcladas con arena, limo y arcilla. Los materiales arrastrados por los glaciares se depositaban en las tierras bajas. A veces, durante los veranos, cuando los hielos se fundían, la acumulación de materiales obstruía el curso de los ríos formando lagos donde también se depositaban sucesivas capas de arena y limo rítmicas que los geólogos llamamos barbitas. Algunos árboles que crecían en las zonas libres de hielo han dejado sus restos fósiles que se han encontrado enterrados en los sedimentos de esa época. El principal orden botánico que ha sido identificado pertenece a la orden de los glosopteres que constituyeron uno de los primeros exponentes de las plantas con semillas. A ese periodo glaciar que ocurrió hace unos 280 a 250 millones de años, se le llama Itaradé en Brasil y San Gregorio en Uruguay, por los lugares donde se encontraron los testimonios rocosos de este antiguo ambiente. Con el tiempo y transcurridos algunos cientos de miles o millones de años, los glaciares se retiraron, pero continuó imperando un clima frío y relativamente húmedo que se fue haciendo más templado, donde fluían ríos que arrastraban arenas y cuyas aguas formaban pantanos en las depresiones más profundas de las llanuras. Allí también crecía los glosopteres y otras plantas no vasculares como algas, musgos y las llamadas hepáticas, y allí también se movían anfibios y los primeros reptiles. Las arenas se acumularon durante varios millones de años y en los pantanos se sucedieron secuencias carbonosas que en gran medida fueron el resultado de la maduración de la materia orgánica en ambientes con ausencia de oxígeno en lo que se llama ambientes eutroficados, pero también posiblemente hubo aportes de carbono de estratos más profundos. Estos procesos dieron lugar a la acumulación de capas de huya o de carbón. Las que recibieron el nombre de río bonito en Brasil y tres islas en Uruguay. Estos suelos arenosos carboníferos fueron gradualmente cubiertos por aguas marinas que inundaron la mayor parte de la superficie antes mencionada. Este mar gonduánico que se extendió por varios cientos de miles de kilómetros cuadrados dio lugar a la generación de sedimentos bentónicos, o sea de fondo marino, formando limolitas y argilitas que fueron denominados Grupo Melo en Uruguay y Grupo Pasadois en Brasil. Hace unos 200 millones de años era un mar poco profundo y en sus aguas vivían peces y algunos reptiles acuáticos, un ejemplo de los cuales fueron los mesosauros, cuyos tamaños no excedían un metro de largo y algunas especies de crustáceos. En el fondo de este mar se acumulaban los restos de los animales que allí vivían y de plantas acuáticas, formando capas de materia orgánica a las que probablemente se agregaban surgencias carbonosas de niveles más profundos, tal vez de la base de la corteza y hasta el manto superior, dando lugar al desarrollo de formaciones bituminosas, lo que se llaman actualmente los esquistos bituminosos que fueron denominados con el nombre de Irati en Brasil y Mangruyo en Uruguay. La existencia de este mar duró varios millones de años. Durante ese tiempo las antiguas montañas comenzaron a erosionarse y disminuir su altura. Hace unos 180 millones de años las aguas marinas comenzaron a retirarse. La profundidad disminuyó y las playas avanzaron. Las arenas de playa y las dunas adyacentes cubrieron los limos, las arcillas y los esquistos bituminosos hasta que no quedaron más que pequeños lagos y lagunas en donde se mantenía con dificultad una fauna de peces e invertebrados. En este ambiente vivían abundantes bivalvos, catalogados con el nombre científico de pirobus corporoides. Estas arenas, intercaladas con sedimentos finos de los lagos y lagunas, se acumularon durante algunos cientos de miles de años, tal vez millones, y con el tiempo formarían areniscas que reciben el nombre de yaguarí en Uruguay y río Dorrastro en Brasil. En estas zonas costeras vivían varias especies de peces con esqueletos cartelaginosos y varios tetrápodos, o sea animales con cuatro patas, incluyendo reptiles mamaliformes, como se les llama, de los cuales saldrían más tarde los primeros mamíferos. Al cabo de un tiempo en las arenas de dunas típicas de clima árido y los aluviones de ríos de corrientes efímeras, cubrieron las playas y fondos de lagunas, llegando a tener un espesor de 100 metros o más. En esa época se desarrolló una flora de helechos con semillas. La fauna de tetrápodos, que era común en el periodo anterior, tomó nuevas formas, como por ejemplo terápsidos, que luego darían nacimiento a los primeros dinosaurios. A estas arenas, que luego habrían de transformarse en areniscas, se las llama Buenavista, en Uruguay, Sangado Cabral, en Río Grande del Sur, y Piramboya, en San Pablo y Santa Catarina, en Brasil. Con el tiempo se secaron completamente las lagunas, los ríos comenzaron a correr de forma más irregular y espaciada, y un gran desierto se instaló en el continente que hoy llamamos Gondohana. Nuevas capas arenosas se acumularon sobre las antiguas arenas, que con el tiempo habrían de transformarse también en areniscas. En estos ambientes cuasi desérticos vivían varias especies de reptiles y dinosaurios, y en algunas lagunas efímeras subsistían peces. Se conservan restos fosilizados de esta fauna, e incluso recientemente se encontraron huellas depisadas de grandes dinosaurios. A estas formaciones se les llama Botucatu en Brasil, y Tacuarembó en Uruguay. Este gran desierto duró muchos millones de años. Durante ese lapso, el continente de Gondohana se fue dividiendo en varios fragmentos que comenzaron a separarse, formando nuevos continentes, que reciben los nombres de Sudamérica, África y Australia. Otros fragmentos fueron a dar a la Antártida, a Madagascar, a la península Indostánica y a Nueva Zelanda. Mientras tanto, en diferentes partes del gran desierto arenoso, entraron en erupción cientos de volcanes emitiendo lavas que lentamente cubrieron las arenas desérticas. Coladas tras coladas se derramaron sobre las arenas, hasta que en la mayor parte del desierto solo había una superficie rocosa de lavas basálticas. Hubo zonas del desierto que no fueron cubiertas por las rocas volcánicas. En ellas permanecieron en superficie los sedimentos más antiguos y a través de ellos se puede reconstruir la evolución del paisaje en ese periodo de tiempo que transcurrió entre 280 millones de años y 100 millones. Y así llegamos al momento actual. Todas las rocas, todas las formaciones geológicas que dieron lugar a rocas areniscas, limolitas, argilitas y lavas basálticas se conservan en muchos lugares y a veces en la superficie permitiendo reconstruir la historia geológica de esta región de América del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!